Un comando compenando por mi cuadra Cargan en sus manos notan de cobranza Y yo estoy rezando pa' que no me caigan Que se les olvide y no dejo en mi casa Les llevo el estéreo del año pasado Cuatro camisetas y un peso de saldo La cufa y el refri no las he pagado Y de los colchones Ni un peso abonado Digan que él no debe, que no se ha enredado Que tire la pera, que no está encharcado El que no da abono y estoy bien alcado Pues con esta crisis no vino pa' cuándo Con el aguinaldo voy a dar abono Les prometo que ahora si no me lo tomo Pero no me quiten las llantas del carro Porque los camiones No suben de fiados En la tienda compen no hacen distinciones Debe ver los ricos con tima Los pobres grandes abogados Que tres doctores, nuestros albañiles Y también los peones estarán desiertos Ya han visitado En cuanto a la sierra El visto al comando Llevan la consigna De seguir cobrando Del comando compen Nadie se ha salvado Van a las colonias y sus caravanas Y las camiones entre las prendas marcadas Una llave son en la puerta pintada Esa es la insignia Que es más respetada Cargan bicicletas pa' todo el terreno Calles, pavimentos O subiendo cerros Brechas y barredas Barrancos y breños La costa o la sierra ¿Dónde podrán verlo? Uno nunca sabe para quién trabaja Es de amarillo que jamás descansa No hace muy buen pago Pero uno se atrasa Con facilidades No metes las patas Ahora ya no vayo Ni cómo salir Por esa cuentita No puedo dormir Por los intereses Me empezó a subir Comenzó en quinientos Y hoy son cinco mil Yo ya me despido Me voy a apelar Y hasta de nombre Me voy a cambiar Por otros países Voy a circular Y tal vez con eso La pueda librar Una cirugía Me voy a aplicar Porque hasta la foto Tiene la credencial Y hasta que no vayo Ni qué inventar Para todo hay maña Menos pa' pagar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!